Ya, se siente bien, ya, se siente bien cuando está cerca y lo hacemos Se siente bien, ya, saber que por fin baby ya nos tenemos Con casualidad estábamos en el mismo plan y odio y corono contigo, ya Pero jodaba pa' hablarte, prefería mirar, algo tan lindo es pa' contemplarse, ya No importa si nos enamoramos, ya, no importa si todos se dan cuenta No importa si a veces nos peleamos, lo único que importa es que cuando estamos juntos baby Se siente bien, ya, se siente bien cuando está cerca y lo hacemos Se siente bien, ya, saber que por fin baby ya nos tenemos Después de tanto like y DM, ya tiene la clave de mi ser Antes era solo un chisme, ahora es oficial y no las creen El man que tenía era un loser, nunca valoró a esa nena Siempre la mandaba en Uber, impostoreando con una fortunera, un camión No necesito de eso pa' gustarle, ya, desde la vez que probó Me pide que, quiere repite, que si puedo llegar un poquito antes Que a mí tiene una sorpresa y está caliente para mí No importa si nos enamoramos, ya, no importa si todos se dan cuenta No importa si a veces nos peleamos, ya, lo único que importa es que cuando estamos juntos baby Se siente bien, ya, se siente bien cuando está cerca y lo hacemos Se siente bien, ya, saber que por fin baby ya nos tenemos Ya, ya, oh, baby No mean you guys, no beat Ya, ya, oh, yeah, oh, oh Sun of gas, ya, saber que por fin baby ya nos tenemos Ya** Somed Gracias por ver el video